Sí, con tiempo. Vaya, sí, ahí sí, claro. Luego, agárrese bien. Inclina tu cuerpo. Sí, inclina tu cuerpo. Inclina tu cuerpo. Ahí se puede apoyar en un ejerrito, ya dijo que sí. Ok, llegamos de ahí. Inclina tu cuerpo y los pies sobre la pared. Y puedo apoyar ya los pies ahí, va. En el muro final. Así como iba para subir ahí. ¿Cómo? O sea, vaya, estoy parada ahí. Luego agarro con la mano. Sí, media vez con las manos. Sí, al otro nudo, dale. No voy a deslizar tus patas porque va a caer de palangún. Sapo. Tírate de pata. Tírate, ya ves. Sapo. No, las manos. La cabeza, ¿cómo vamos a dar? Las manos y los pies, porque con la cabeza no va a poder subir. Ah, ok. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, sí. Está bien, Carmen, así. Ahora usted ya va a acostar, mujer. Sí, está bien, de lo transformando lo sube. Gracias, voy, tírate. Dale, que llevas dos minutos. Le va a dar miedo tirarse. Hoy tiraste. No vayas a tirarte parada con los pies encogidos porque ahí está para chido. Bombita. No. No. La boca. En la boca. Pero solo va a ser una pañoleta. Sí, es que una solo. Una pañoleta. De bombita, hija. Si no te vas a golpear las patas. De bombita. O de panza. O de panza. O de panza. Mirá, aquí está más honda. O si te querés bajar por el aso, dale, vas a perder tiempo vos. Ya. Sí. O de panza. De bombita, de bombita. De panza también porque ahí no se golpea la panza. De bombita que está, Pachito. Ahí te tienen que quitar miedo. Mirá, ves, para allá no, para acá está más hondo, güey. De ahí en medio. Anda, tirate vos, chico, por favor, para que veas a bicha. No vaya a ser que vaya a caer parada, men. No, pero esa bicha de tira parada va a golpear. Sí, está Pachito. Fíjate qué bombita, mirá. Fíjate qué bombita. Pies encogido, pues vaya. Tú, no te puedo apagar nada ahí. Sí, pero no se golpea. Sí, no, no se golpea nada. Es más hondo todavía. Entre más adentro, más hondo. Grabe. Si podés saltar más lejos, está más hondo, más adelante. Entre más allá te tiré más hondo. Así como él. Ahí ya no te golpea nada. Sin miedo, Carmen. Es una bicha bruta. Es una cama delante. Mira que lo matas en con miedo ahí. No pierdas tiempo. No vayas a estar así después. No te va a estar así a la hora de competición. Más que ya está, deja bicha no apura, men. Dele, Carmen, no lo pienses. No, menos, más o menos. Algo es algo. Eso, nadar hasta la orilla. Ya puedes nadar, mirá, bebé. Ah, pues sí, está lista para la competición, hija. Ya, comencemos. Ah, pues sí, ya puedes nadar, pues ya estás lista. Sí, ojalá que sí. No se golpea una. No, ya no. Vaya, listos. Vaya, hoy sí ya está quieto esto, no se mueve. No, no se mueve. Vale. Otra cuña aquí, por favor, porque aquí no la han puesto. Eran del fobial, ahora están de aquí. Esa pierna no le está haciendo nada, es redonda. Y aquí le falta una cuña también. Ay, no, qué brutos caos. Piedra redonda cree que le va a hacer cuña. Ay, no. No, ¿quién para decir lo contrario? Ok. Piedra, papel, tigera, por favor, capitanas. Moneda, la tienen por ahí. Moneda. Gracias, chelera. Ok, le toca a quién escoger. Ya pasé a la partida. Ya pasaste dos veces el bokeh, ¿cogiste? Sí, va, dos, dos, cuatro. Ok, le falta la náyale. ¿Qué va a vos cantar? ¿Vos cantar y vos elegís quién va primero? ¿Qué dijiste? Corona. Ok, vos elegís quién va. Ok. ¿Qué pasa? Tiempo. Tiempo. Aquí no importa, no, mujer con mujer, hombre con hombre, porque los del hombre son diferentes, los del de la mujer son diferentes. Es la primera vez que veo una moneda de esta. No, por eso no puede hombre contra mujer, porque el hombre obviamente lleva más tiempo. Así es el corazón, bum, bum. Bum, 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 bum. Ahorita llevamos... Mamá, mira el corazón donde lo tengo. Allí es donde el estómago. Mira, acá. Hola. ¿Tu cata? Ok. Ya. Es tarde, ponémonos. Quítense, por favor, del centro. Quítense ustedes de ir. Va, ya sabe, va la norma, ya sabe cómo es. A la ida por bajo, allá también por bajo. Sube, que tira allá, va a traer la pañoleta, se le mete la boca, salta, nada, sube, luego pasa por arriba el primero, por arriba el segundo, y a la hora que pase este, pito y tiempo. Ok. Vamos, pobre. Vamos. Tiempo, lista, negra. Demasiado lo que dice. Cállate. Miren, miren cómo es, miren cómo es. Uy, qué rico. Bueno, yo tengo que ir a ver. ¡Dale! Dale, Norma, dale. Ahí, parate. Vamos, pobre. Vamos. Sí, puede, claro que sí que puede. ¡Vamos, Norma! ¡No, Norma! ¡No, Norma! ¡Puerto! ¡Eso, repuerto, puerto! ¡Tírese! ¡Bomba! No, está bien, está bien, ella no topa. ¡Eso, Norma! ¡Vamos, pobre! Arriba del tubo, acordate. Miren cómo la norma, pañoleta en la boca, ya te la puedes sacar de la boca. Arriba del tubo, arriba del tubo. ¡Vamos, vamos! Arriba del tubo. Sí, arriba. Parado, equilibrio. Ya saben, si caen a mitad. Tiempo. Cabalito. Ok, un minuto. Difícilmente. Más para subir, más para subir es el lazo. No, mamá. Yo no creo que la superen esta pista. No, no, no. Vaya, lo que sí me olvidó es que si alguien cae en el transcurso que vienen ahí, en el equilibrio, cae para un lado, se regresa a subirse el tubo de la orilla. Del principio. Al menos que ya el último pie caiga y se tire ya a la orilla, tal vez se vale. Ok, capitana Nayeli, mande, por favor. Y ella, pues, ella que no sabe. No, pero que no sabe todavía, pues. Ya vio, pero no es lo mismo aquí y todo. Que vea cómo se pasa. O sea, ya vio, pero muy rápido, la norma muy rápido para que ella la vea, pues. No, pero ya memoricé lo que se hace. Pero mejor que, para mí que mejor, mire, mire y de último. Ven, ven, quiero hablar algo seriamente fuera de lo de los capitanes. Esta actitud me cae mal, ¿sabes por qué? Está de negativa. Ya sé, ya la conozco. Ella tiene miedo a competir con alguien más fuerte. Le estoy diciendo que va a ella porque es rápida. Vamos a perder, vamos a perder. Mire, pues desde ya. En vez de luchar y luchar. Y así vas a estar en melodía. Catalina, pon esto en mero, hija. Mirá, ni ella tiene miedo a hacer lo que es primera vez. Entonces, pues, demuéstrelos. ¿Quién dijo miedo, pues? Casi de último puede ser. Ay, Dios, la más. Según ella, según ella. ¿La viste que podés, Pa? Sí, pero ahorita hay más seguridad. Tienes que darle más rápido. Ay, ¿no sellaste subirte los tubos? Dale. Saltando. Corriendo. ¿Los tubos? Saltando, subirlo, el primero, alto. Ah, he saltado. Sí. ¿Y cómo lo subiste, pues? La pasa, chau. La pasa. ¿Por eso? ¿Lo subiste? Vale. Ok. Están ardiendo, tumiados, como el de la yegua, mamá. Ok, turno de la catalaya. Vamos, Camila. Catarina, tú puedes. ¿Listo? Listo. Vamos, Camila. Vamos, Catarina. Vamos, Catarina. Dale, dale. Digamos, como el tiempo que es, digamos, si tú sobrepasas el tiempo. La damos usted pita para que el tiempo no se le vaya a usted también. Ay, Catarina. Ah, pero no hay que, porque es muy en preentrenamiento, de todos modos, tiene que medirse ella cuándo tiempo. ¡Vamos, Catarina! Más rápido, hija, más rápido. ¿Cómo se llama usted, andaba ajustado? No, sí, cómo no, pero igual sirve como entrenamiento. Depende de cómo vea usted, va a decir. Ya, si está ahí que no puede subir, pues sí, va, obviamente. Subi el lazo, don. Más rápido, queda más rápido. Dale, dale, dale. Subi el lazo, rápido. Eso. Con fuerza ahí, con fuerza. Nosotros ya. Dale. Dale. Así. Dale. Dale. Así. Dale. Otro. Dale, dale. Dale, arriba. Otro. Agarra la pañoleta. Agarra, pide. Agarra, pide. Durante, bien. Vamos. Ahí lo pido lo otro. Nada, nada. Dale, dale, dale. Rápido, rápido. Nadame rápido, dale. ¡Dale, la viña! Vamos, vamos, Catarina. ¡Corre, data, corre! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Hey! ¡Más rápido! ¡Chucho! 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 ¡Corre, corre! ¡Córete la na boca en la pañoleta! ¡Vamos, Catarina! la puede llevar en la mano si quiere la pañoleta pues sí cuesta pero no después así practicar subirla ahorita está bien está bien está bien está bien catalaya está bien está bien seguro que van a ver otras que van a ser peor tiempo que vos lo puedo asegurar a voa casey a la jennifer porque nadie le toca a tirar y cansa pues vaya hoy si estás cansado vaya vamos a ver juan poner las manos saltar aquí solo te dije anda practica ahorita porque lo hiciste ya mojada ahorita seca yo no te dicho bueno además que subir así no es bueno porque te vas a pasar golpeando la bolada si ve si no salta bien te vas a dar en la babosada vaya no porque tu uniforme la casoneta si fuera licra si si fuera si fuera licra negra si pero boxer no ok va vamos a ver el hombre es un poco diferente pasa por bajo pasa por bajo agarra la pañueleta se tira luego escala el lazo toca el alambre de arriba el cable y al tocarlo es voluntario si quiere caer si quiere dejarse caer o quiere bajar paso por paso el nudo el lazo de nudo como sea pero tiene que caer al agua y empezar a nadar llegar hasta la orilla subir por el tubo del grueso subir por el tubo delgado hasta llegar acá un poco diferente